Gracias, señor presidente. La verdad que lamento mucho escuchar lo que escuché recién. Como docente, no me interesa que sea el hermano de la señora intendenta. Como docente me solidarizo con mis compañeras, sé de la lucha y de la pelea que dan día a día en las aulas con la realidad que viven y a pesar de todo, cómo trabajan y los logros que obtienen. Eso por un lado. Por otro lado, sí, me tocó y mucho la palabra delincuente porque tengo 30 años de carrera, nadie puede decir nada dentro de la educación de mí. Y por supuesto defiendo a mis compañeros, a mis colegas. Delincuente es aquel que comete un delito en lo que hace habitualmente. Y si ser delincuente para este señor es usar el derecho a huelga, como tiene todo trabajador, para poder pedir que se exija una continuidad en la paritaria, para poder pedir que no solamente esa paritaria sea que tenga que ver con los salarios dignos que tienen que cobrar los docentes, sino con infraestructura, con los problemas que tenemos en la escuela media, técnica y agraria, con los problemas que hay en educación superior, con los problemas que hay en los comedores, con los problemas que hay con los cierres de cursos. Entonces, también digo que si ser delincuente es tratar de luchar por este presupuesto que se viene ahora en el 2019, donde hay un recorte del 30% en lo que nos corresponde en el área de educación. Entonces, digamos, ser delincuente por defender a los docentes, por defender a los alumnos, por defender a la escuela pública, entonces, bueno, este bloque va a seguir apoyando a la escuela pública y va a seguir apoyando a los docentes, señor presidente. Gracias.